Estamos en San Gabriel de Aguabuena, donde nos vinimos a conocer el guayabal de Don Álvaro Solís y por cierto que está muy sabroso Don Álvaro, ¿qué le dio por sembrar guayabal? que es un producto que a veces dice la gente que aquí en el Cantón de Coturú no se cosecha bien Bueno, por lo menos nosotros la idea era experimentar algunos productos diferentes al café Comenzamos con guayaba y creemos que sí es importante para los productores producir guayaba lógicamente que como todo producto hay que tener cuidado, hay que darle seguimiento pero sí hemos logrado el objetivo, yo creo que estamos en un proceso ya de estabilizarnos en la producción nosotros hemos pensado que no solo con café se puede vivir, bueno con otros productos tenemos café, tenemos una ensalada, pero lo importante es eso, que hemos querido poner los huevos con diferentes gallinas Ahora nos vinimos a conocer la cosecha de aguacates y es que estoy impresionado con el cafetal y con esta cosecha de aguacate Cuénteme Don Álvaro, ¿desde cuándo sembró usted este aguacatal? Este aguacate ya es la segunda cosecha, o sea tiene tres años en suelo El año pasado me echó como 1500 kilos de aguacate Ya fue una alternativa más de la pequeña finca que tenemos Eso para el beneficio de todos, digo yo, porque en el momento en que nosotros tenemos producción podemos darle trabajo a la gente o la misma familia trabaja y entonces eso es sostenibilidad Entonces estos productos van a ayudar a que no solo con café se puede vivir, sino con otros productos alternativos Y lo veo metido dentro del cafetal, los aguacates, o sea que sirven también para el café como sombra Ah no, por supuesto, aquí no solo sombra, sino los pajaritos llegan a hacer negritos ahí entre el aguacate o sea aquí ya le estamos dando vida casi a todo y entonces es sumamente importante que dentro del mismo café se está trabajando con otros productos Don Álvaro, ¿cuánto dura cosechando para cosechar un aguacate? La vía útil, la vía... No, ¿cuánto duró para cosechar? Ah bueno, no, el aguacate en el momento que usted ya lo injertó y agarró fuerza al año ya está produciendo, pero también nosotros le dimos tiempo un año más para que estuviera más grande y no lo echáramos a perder con una producción tan... Más bien nosotros, la primera siembra, lo que hicimos fue quitarle el aguacate, no dejárselo a la mata El aguacate este es hash, el famoso aguacate hash Es el famoso hash, el mexicanillo, que nosotros le hablamos mucho del mexicanillo, es el... y es muy... él es muy resistente Yo tengo el otro, el grande, el cinzu que le llaman, pero no es igual a este O sea, dura, más maduro, como él es pequeño, entonces uno se puede comer uno en un almuerzo Y el otro no lo puede comer porque es muy grande Estamos de acuerdo Bueno, qué bueno esto de la cosecha de aguacate, ven ustedes como está este arbolito ¿Cuántos kilos dice que sacó? El año pasado salieron como 1500 kilos Y el aguacate está a buen precio A buen precio, gracias al pleito que el gobierno al final se emarró los pantalones como tuvo que ser Y no dejó meter mucho aguacate mexicano Levantó un poquito los precios, lo que pasa es que siempre... el productor siempre anda agarroteado Pero ya es parte de una situación que tenemos que ir arreglando de alguna u otra manera Perfecto, Álvaro, pasémonos aquí para hablar del cafetal Porque estoy impresionado de esas matas tan pequeñas y con tanta cosecha Realmente cuénteme un poco cuál variedad de café es este y cuánto tiene sembrado Este, Henry, este café tiene años, seis meses Lo que pasa es que nosotros lo alternamos con chile, tomate, siembras de hortaliza Entonces eso ha venido a levantar mucho Pero con esto no quiero desmotivar a quien quiera sembrar café Yo tengo una área que no le pude sembrar chile ni tomate Y ahí tiene el mismo cuerpo Entonces yo creo que sí es importante el café Y aparte de eso, también ayuda a que los suelos sean... estos suelos son muy buenos, la verdad Y no solo este suelo, a nivel del cantón, a nivel del distrito Entonces aquí lo que ocupamos nosotros es gente que eche para adelante Y que nosotros podamos vender los productos, tal vez productos terminados Que eso es lo que nosotros a nivel de cooperativa también queremos eso Ya nosotros tenemos una cooperativita estable, COPE Pueblo Yo soy parte de COPE Pueblo Entonces con este cafecito la idea es meter algunos nichos de mercado Para que el café se venda un poquito mejor, Henry ¿Cuánto tiene sembrado esto? En tiempo Este tiene años, seis meses de sembrado O sea, rapidísimo va a cosechar, ¿esta es la primera cosecha? Esta es la primera cosecha ¿Qué variedad de café es? Este es de Aguatá Y después tengo otra variedad que le dicen Pacamara Bueno, se supone Técnicamente nadie me ha dicho que es Pacamara Pero yo lo digo que es Pacamara porque las líneas son parecidas Bueno, veo que hay aguacate, hay café, hay hortaliza Aquí estamos en el guayabal Volviendo a la guayaba, don Álvaro ¿Cuántas matas o cuántos árboles de guayaba? Bueno, yo tengo aquí relativamente poco Unos 400 árboles Pero 400 árboles dan mucho trabajo Y también da una platica para comer y beber Dígame una cosa ¿Cuánto dura? A partir de que usted lo siembra, ¿cuánto dura? Bueno, nosotros aquí al año ya estaba produciendo Nosotros sembramos y al año estaba produciendo Lo que pasa es que le dimos un proceso de asozonamiento De que él se asozonara la producción Porque si lo agarramos ya sacando la producción Entonces nos íbamos a generar debilidad en la mata Entonces quisimos darle tiempo a los dos años Comenzamos ya a producir como ellos demandan ¿Qué tamaño? Este que tenemos en la mano ¿Es el tamaño normal o todavía se crían más? Bueno, Henry, aquí yo he sacado guayaba que pesa el kilo ¿Una guayaba? Una guayaba pesa el kilo Todo anda entre medio kilo Tres cuartos de kilo Ahora es porque ya la producción Nosotros la hemos sacado casi la mayoría Pero sí, el tamaño es muy importante Ahora bien, el árbol de guayaba Porque yo no conozco mucho, no soy guayabero ¿Cosecha mucho? ¿Hace una cosecha al año? ¿Cómo funciona esto? Henry, esto cosecha todo el año Todo el año está produciendo Lógicamente que con la lluvia es mucho más rápido Pero si uno pusiera equipo de niego Te produce todo el año y bastante Pero sí, yo creo que hay un potencial de mercado De pensar en algo diferente No tal vez la guayaba entera Si no tal vez, no sé, se me ocurre Mermelada o alguna cuestión de esa Pero sí es importante la actividad Y Henry, para que estén los valores Y los televidentes Es importante que el producto no se pegue Hay mercado y aparte de eso Se le ve mucho futuro ¿Lleva mucho trabajo el mantenimiento? El mantenimiento es muy tedesillo Porque hay que estar atomizando No echar productos químicos Casi es muy natural Abonadas Después lo tedioso Es andar embolsando Que ya a veces un palo dura uno Dos horas para meterle la guayaba Pero es parte de una actividad Perfecto O sea, en San Vito Por lo menos en Cotobrusa Hay pocos guayabales ¿Qué le dio a usted por siempre en guayaba? Esa es la parte buena Aquí, bueno, yo vivía aquí 25 años Antes de ir a mi papá al mar y a la escuela Después, como mi papá murió Entonces nos venimos otra vez para la propiedad Pensamos que no veníamos a sembrar café Sino pensar en otra actividad Y a la par de mi finca O a la par de la finca Hay un cuñado que tiene guayaba Y por ahí comenzamos Y el cuñado me decía Álvaro, métese un poquito en guayabas Y de verdad, por eso sembramos guayaba Y yo creo que hemos logrado tener una bonita actividad ¿Esto es un tipo de guayaba? Porque los árboles de guayaba normales crecen muy, muy alto ¿Eso es especial? Es especial No sé el nombre propiamente de la guayaba Pero el palo De todas maneras Es un tratamiento que se le daba al palo Porque si uno lo deja Él se cría igual a cualquier guayaba Pero nosotros aquí hemos venido apogándolo Hay que ir vandalando O sea, es un tipo de trabajo Que el palo queda pequeño Tiene su técnica Tiene su técnica, exacto Y no se puede alternar con otro tipo de producto Aquí otro tipo de sembradío, ¿no? Bueno, nosotros lo alternamos con yuca, tiquisqui Pero ya como se ha venido dando más grande Entonces ya tuvimos que eliminar las otras actividades Pero si se come un pollo frito, gracias a la guayaba Ah, no, por supuesto No, no, no Si se come un pollo y algo más Perfecto Pero, pero si No, no, si Es muy importante Álvaro, ¿qué más en la finca? Bueno, ya decíamos aguacate Bueno, yo Estas fincas son como tres hectáreas Yo tengo guayaba Tengo café en producción Y tengo aguacate Aguacate haz Tal vez que ahora lo podemos ver Para que hablemos un poco también de aguacate Y hay en la hortaliza Y hay hortaliza Ah, sí, nosotros aquí Aparte del café Habíamos sembrado hortaliza Chili, tomate Culantro y todo ese tipo O sea, la finca En sí la hemos puesto a producir mucho Y en poca área Que eso es importante Ahora que está usted en la municipalidad Y hemos estado viendo esto Del centro de acopio del INDER De que produzcamos más los cotorruceños ¿Cómo es posible que exactamente una guayaba de estas Que sí se produce? Ya vimos que se produce La tengamos que comprar Y traída de San José A un precio muy elevadísimo Y además, como usted dice Cuidada tal vez con químicos No, no, por supuesto Vea, estas son las esperanzas De nosotros Los productores de De aguabuena y de cotorrus Diría yo Porque no tenemos Un mercado estable Un mercado que te diga Bueno, Álvaro Yo necesito unos 20 kilos O 50 kilos por semana Que ya usted dice Bueno, ahora sí Yo tengo ese mercado Y me puedo extender en otros productos O hacer más áreas Eso no lo podemos hacer Nosotros hemos venido ahí luchándola Porque tenemos muchas ganas De salir adelante con las fincas Pero si no fuera eso Muy posible que uno se eche atrás Pero yo creo Yo creo en este En este proyecto De Coagro y Linder Y la municipalidad Que es Sostenibilidad Para el sector productivo Y yo creo que Tenemos que dar Fe De que ese Ese Proyecto Sea viable Y sea sostenible Aquí en Cantón Sostenible yo creo que sí Lo importante es que El gobierno nos ponga El cuidado verdaderamente Como tiene que ser Perfecto, muchas gracias Bueno, aquí desde la finca Un Álvaro Solís Quien es regidor municipal Ustedes lo han visto En la municipalidad Por ahí lo conocimos ¿Verdad? Por la campaña política De las cosas buenas Que deja a veces La política Conocer gente Platicar con gente Hacer amigos Que es importante Y también Ver el desarrollo Que se puede obtener En Cotobrus Ya ven ustedes Que tierra privilegiada Dios nos dio en Cotobrus De todo se puede cosechar aquí De todo se siembre De todo se cosecha Y aquí con un ñangazo A la guayaba En la cámara Chino Loredo Y Henry Jesús Díaz Desde la finca Don Álvaro Que agradecemos muchísimo Que nos haya recibido Nos despedimos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!